Ahí yo compro y quiero que ustedes compren también porque están las buenas atenciones, los buenos precios, amabilidad, todo lo bueno es de la familia Beato, ejemplo de seriedad en la República Dominicana. Mis maquinarias para trabajar la madera, yo que voy a montar un taller, también se puede comprar ahí, usted la puede comprar igual. Además de esto tenemos departamento de baño, cocina y electricidad, todo lo que usted necesita en Ferretería Maderas Beato, la que más barato vende en la República Dominicana. Aquí pasan cosas raras, hoy se que me muere el día de la no violencia contra la mujer, pero tristemente en lo que va de año han sucedido 126 feminicidios. Si los hombres bebieran menos y ocuparan la mente en los deportes, menos violencia tendríamos. Continuamos con el programa, continuamos con Cocina Inteligente, Wendy Mendes con nosotros para que el deportista y usted coma sanamente. Todo el mundo puede comer sanamente cuando tenemos todos nuestros ingredientes a manos y tenemos una cocinita bien organizadita, porque no tiene que ser una cocina grande ni una cocinota. Como hemos hablado muchas veces, el tema está en uno organizarse y saber cómo almacenar, saber cómo comprar, entonces llevarse de nosotros aquí en Cocina Inteligente para hacer esas recetas que usted necesita. Entonces seguimos con el próximo plato para los deportistas y también para usted, vamos a ver. Mira que rico desayunito, ¿te acuerdas que el otro día yo traje un desayunito a base de huevos, justamente de huevos y un guineo? Bueno, ahora tenemos algo un poquito diferente, aquí está nuestro desayunito de una tostada integral que ya tiene mantequilla. Sabes que la mantequilla es un lacto, es un derivado de la leche, por lo tanto ya contiene ciertas proteínas. Tenemos también unos tostoncitos, ay, ¿quién lo iba a decir? Señores, que llévense de mí en el desayuno, de las riendas sueltas, todo ese apetito restringido que usted tiene durante el día. ¿Perdón? Plátano y pan. Plátano y pan, y ahí tenemos un kiwi y tenemos también nuestro chocolatito. Mira, Leyes, es que es así, realmente nosotros necesitamos mucho carbohidrato, mucha energía y también mucha proteína para empezar el día. Solamente mencionándote dos cosas. Y entonces ya ahí nosotros tenemos, con ese desayunito, nosotros aguantamos pues unas cuatro horas de mucha actividad, para luego tener ya un almuerzo más ligero, con una carnita, con unas ensaladitas o con nuestro arrocito porcionado. Ay, Dios mío, está bonito eso. Sí, está bonito. Así llama la atención. Y acuérdense que el kiwi es, al igual que las uvas, que la frambuesa, que la misma manzana, son de las frutas que dicen que son las frutas que sirven para rebajar, porque son de las que más líquido tienen y las que más fibra tienen. Y las que incentivan a nuestro organismo a mantenerse todo el tiempo, pues activo. Mira, si tú te comes algo pesado, Reyes, te comes, por ejemplo, luego de algo pesado, te comes un media naranjita o un cuarto de manzana o medio kiwi, vas a hacer la digestión muchísimo más rápido. Aquí tenemos una imagen justamente también de un atleta en este tipo de disciplina, Reyes, se pierde muchísimo líquido. Por eso es que personas como, atletas como los tenistas, pueden en medio de su entrenamiento parar un momentito, como vimos el otro día, se pueden comer una banana, pueden comerse una manzana, té frío también. Inclusive el mismo té verde ya, frío, porque necesitan esa recuperación instantáneamente. Un partido de tenis dura muchísimo tiempo y en este también se pierden litros de líquido. ¿No? Y lo grande es lo rápido que hay que moverse y la cantidad de veces que hay que hacer. Por supuesto, hay que tener muchas fuerzas en las piernas, en los brazos y también estar muy alerta en la mente. Por eso es que en esta ensalada que nosotros vimos, vimos también como tenemos ahí como ingrediente el aguacate, que tiene los ácidos grasos omega 3, que son justamente importantísimos para nuestro funcionamiento cerebral. Nos vamos entonces con el tercer plato. Vamos a verlo. Mira qué ricura. Esta es otra ensaladita que también es riquísima para luego de nuestro entrenamiento. Tenemos las nueces ahí, tenemos las frambuesas. Viste que, viste que te estoy trayendo lo que necesitamos aquí los atletas. Así es. Mira, ahí tenemos frambuesas, fresas, blueberry y tenemos manzana. A esa manzanita también le espolvorearon ahí con una nuez moscada que van muy bien. Entonces, porque este tipo de alimento, bueno, también las almendras contienen una sustancia también que nos hace sentir más tranquilos. Nos hace sentir, también libera un poquito de endorfinas, lo cual también nos hace sentir más relajados y más felices. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Estás comiendo mucho tú, ve? Sí, siempre me como mi almendrita. Siempre se nota, siempre se nota, siempre se nota, siempre se nota. Claro. Entonces, ahí tenemos todas estas otras frutas, frutillas, que son también, tienen muy pocas calorías y tienen mucho líquido. Y, por supuesto, también tenemos la manzana. Mira, luego de un intenso entrenamiento, te comes tu almendrita, te comes estas frutillas y te comes la manzana de último, porque la manzana va a ayudar a que tú digieras todos esos alimentos. Pero, ojo, señores, esto es una comida para reponer inmediatamente. Nosotros entrenamos, esto es lo que debemos de comer, pero eso no quiere decir que nos quedamos ahí, no. Entonces, después usted, eso es lo que usted se prepara ya, o en lo que usted espera, su comida principal, su almuerzo principal. Mira, aquí tenemos también otro deportista del atletismo también. Wow, mira, yo te digo algo, Reyes, yo admiro tanto a estos atletas, porque en estas disciplinas realmente tú tienes que poner en juego todo tu cuerpo y tu mente también. ¿Mente, cuerpo? Mente, cuerpo. Por eso, señores, es tan importante nosotros consumir los alimentos que sean ricos en omega 3, porque el enfoque que debe de tener un atleta durante una competencia no es poco. Y una competencia es un día o dos o tres días, pero es un año entero, Reyes, de entrenamiento. Es un año entero, por eso es que ellos tienen chefs, así como yo, que humildemente me uno a todas las personas que están trabajando en la cocina, pero en pro de la salud. Tienen que tener sus chefs que les preparen esas comidas especiales, ¿no? De las que queremos siempre hablarles, porque podemos también en nuestras casas nosotros empezar a alimentarnos de esta forma. Y no pueden tener estas personas ningún tipo de preocupación de otro tipo, más que dormir, comer y entrenar. 100% concentración en lo que están haciendo. Concentración, eso es cuerpo y mente. Y aquí tenemos también otro tipo de deporte, ¿verdad? Esto es lo que son más comerciales que el atletismo, que son el básquetbol. Estos son los que llenan los estadios, lo que a la gente le gusta mucho. Esos muchachos que se fajan mucho ahí también con esa pelotilla. Esos, te cuento también que se pierde ahí, igual que vamos a compararlo, por ejemplo, con el béisbol. Son partidos también que tienen una duración importante, que se pierde mucho y en los cuales también ellos tienen, a veces se tienen que sentar en el banco por un buen momento. Y este es un buen momento también que se aprovecha para estos líquidos que dijimos al principio del programa, son los que están en la base de la pirámide alimenticia del atleta. Entonces, justamente por eso fue que quisimos traerle hoy esa información, porque esta pirámide de donde empezamos a obtener los nutrientes es justamente de los líquidos. Mira, aquí tenemos otro ejemplo también de un atleta que ya lleva un entrenamiento también muy forzado, muy forzado, pero con una velocidad y todo esto un poquito más estable que los otros deportes que ya vimos. Y en este caso ellos también se pueden dar su lujito de comerse una barrita ahí mientras conducen. Ahí están ellos, están comiendo, están comiendo. Señores, comer es muy importante, comer es muy importante y vamos a darle el valor que se merece una alimentación con criterios. Y lo que hay que saber es qué se va a comer, no es comer por comer, no tiene sentido absolutamente nada de eso. Correcto. Es comer lo que hay que comer. Es una alimentación con criterios. De acuerdo a la disciplina que usted esté practicando o que quiera practicar, ya usted tiene ya algún conocimiento que eso le hemos llevado hoy de lo que es la pirámide alimenticia de un atleta de alto rendimiento. Entonces ya usted sabe que esos líquidos no pueden faltar. Pero no es que el líquido que se vaya a comprar un refresco y andar con una gaseosa, no, es que ande con su agüita, que se beba su té negro, su té verde, inclusive hasta el té relajante, que puede ser un tesecito de manzanilla o de limoncillo ya para la hora, ya que vaya a acostarse. Porque dormir, así como comer y entrenar es importante, dormir por igual es sumamente importante. Bueno, hay muchos temas que se nos quedaron, pero lamentablemente no hay más tiempo, Wendy, número telefónico. No hay más tiempo, pero el miércoles nos vemos por aquí. Entonces nuestros números telefónicos son 829-354-3002. 829-354-3002. También nos encuentran en el mail alasartén, arroba hotmail.com, en el Twitter e Instagram como arroba guenchef. Y también nos pueden encontrar en el Facebook como alasartén. Y señores, pónganse la pila que este jueves es acción de gracias. Aunque esta no es una festividad nuestra, pero siempre podemos dar gracias, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben, para encargar esos pavitos y todos esos postres y guarniciones hechas a base de batata, de la calabaza. Llámenos, que estamos para eso las órdenes en el asartén, somos Cocina por Pasión. ¿Tú sabes que me recuerdas precisamente de esa fecha que se acerca el viernes, el jueves? Ajá. Que pasó una experiencia bellísima en Pensilvania. No conocía a Pensilvania. Ah. Viví en Nueva York y otros sitios, pero oye, qué cosa más bella. Un venado cruzando por ahí. Digo, ay, pero mira, no es la película, es una realidad. Qué cosa más bella. Muy bonito. Un abrazo a todas las personas de Pensilvania. Muy bonito, claro que sí. Finalizamos aquí. Wendy, gracias por estar con nosotros. A ti. Y ustedes, gracias por la sintonía de nuestra parte. Será hasta mañana. Cuídense y vamos a alimentarnos sanamente. Pórtense bien. Música Música